La semana pasada, mi buen amigo Manuel Delgado, joven poeta lucentino, publicó en su blog un texto con el título de Voy a dormir. No pude evitar pensar en que así llamó Alfonsina Storni al último poema que escribió antes de suicidarse en Mar del Plata, en 1938. Y por estas casualidades, este domingo se cumplen 124 años del nacimiento de esta poeta argentina, ya que nació el 29 de mayo de 1892. Su infancia estuvo marcada por la estrecha económica y por el trabajo desde los 11 años. A punto de cumplir 20, abandonó Rosario, la ciudad en la que residía para vivir en Buenos Aires. Estaba embarazada de un hombre casado mucho mayor que ella, pero estaba resuelta a iniciar una nueva vida en la capital argentina. Tuvo varios empleos antes de que viera La Luz en 1916, su primer libro, La inquietud del Rosal, y consiguió hacerse con una sesión fija en la revista La Nota y en el diario La Nación para hablar de la figura de la mujer en la sociedad de aquella época. Por ejemplo, llegó a manifestarse en favor del derecho, del voto femenino, casi 30 años antes de que éste se concediera en Argentina. Volviendo a lo literario, los primeros poemarios están marcados por la influencia del modernismo de Rubén Narío y de Amado Nervo. Además de la inquietud de Rosal, que hemos citado antes, escribió El dulce daño, irremediablemente y la anguidez. En 1925 apareció Ocre, en el que hay un giro de su concepción poética, volviéndose más introspectiva. A partir de aquí, comenzó a leer autores de su tiempo y le atrajo mucho a los de la generación del 27, dejándole huellas con su vanguardismo. Así nace en 1934 Mundo de Siete Posos, que muestra un hondo dolor y una actitud amarga ante la vida. Finalmente, en 1938 apareció Mascarilla y Trébol, que continúa la línea vanguardista con imágenes oscuras, como corresponde al momento de su vida, pues le diagnostican un cáncer de mama del que ha operado, perdiendo su seno derecho, de lo que no se recuperará, creyendo que está próxima a la muerte. Voy a romper los brotes, te cuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dice que no insista, que he salido.